Stratko baby, the perfect design, you know, beat mafia Empezamos con 500, ahora tenemos 1000, a tu puta las tengo bailando pa' mi Flow dominicano traje para ti, José André en Argentina pegado por Medellín Ando to' cegado por el brillo de mi bling bling, esa nena me pide un pase beat beat Yo le doy su paseo y le hago de la wii wii, ella solita se agacha y me la meldí Fuerte como Omega, rápido como el Alfa, cuido si te pasa que te lo conoces tarde Los hijos de tus hijos con hijos, son todos mis hijos, tu fijo prefijo me fijo, no me confío Recuerdo, cuando eras pequeño, ya dibujabas pistolas en los cuadernos Ya después mis sueños se manifestaron, hasta 47 y viste Ferragamo Sigan cantando por un par de gramos, con lo que sueñan ya no lo ganamos A tu gata del par y nosotros no la llevamos, y tu y el va mala, no la fumamos Goza, goza, tu chica se pone rabiosa Goza, goza, que te aguada bien duro con la venosa Goza, goza, tu chica se pone rabiosa Goza, 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 que tengo la vaina bien poderosa Goza, 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 que te aguada bien duro con la venosa Goza, goza, tu chica se pone rabiosa Goza, goza, que tengo la vaina bien poderosa Goza, 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 que te aguada bien duro con la venosa Gracias.